Yo me he dado por favor, yo me he dado por favor, yo me he dado por favor, pero tú, tú, ya no, ya fuiste, ya fuiste a la bendición. ¡Safuera! 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 Si me viene la piñata ¡Safuera! ¡Safuera! iz Decides que debemos para esta visión, igual que te quería, te da su ilusión. Soñando a ti juntos, te das de los ojos, pero me vas a hacer amor y comprensión. Pero ahora te puedo que me tienes, con más suerte, la divás, a veces la crees. Si se pide o te acordes, para siempre cuando te olvides. Una bochecita, una bochecita, una bochecita, una bochecita y ahora. Buenas, 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 ricas, amadito, buenas, ricas, todas buenas, 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 buenas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!